¿Qué canción que me ha ido saliendo la letra según la he ido cantando? Una es Alí, se llama Alí, es una de las no? Pepe, ¿qué proyectos queréis para el verano o para el futuro? Bueno, nosotros por ejemplo, hace poco tiempo que hemos empezado porque Pepe y yo nos contigo toda la vida, ¿no? Y somos los únicos que estamos en la música y entonces pues más o menos hemos hecho un CD también con 12 canciones de Adamo y de la canción de los años 90 y queda muy bonito, queda precioso. Entonces ahora este verano pues más o menos lo que queremos es hacer cositas de ahí, las cositas de ahí están, ¿no? Pero la cosa está muy fojita por ahí, están todos que nos llaman a tribunos, nos llaman a grupos, nos llaman a... Yo he oído que grupos que cobraban hace dos años, 3.000 euros, cobraron 1.500 euros. Sí, 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 sí. Y una banda, yo estoy en una banda de música, y la banda de música le dice a alguien 400 euros que no es nada o 500 que se pone la mano en la cabeza. O sea, que encima la gente sabe que no respeto a la música en ese aspecto, su trabajo también que... Hombre, claro, eso está bien, ¿no? Yo creo que era mala que a los pocos... Que pocas, perras, ¿no? Bueno, bueno, esas son las cosas de siempre, son los egoísmos, Pepe. ¿Dónde vivís? En Madrid. En Madrid, ¿no? No, no estoy grabando, ¿no? Porque no veo... Sí, está grabando. Sí, pues entonces pues ya... Bueno, detrás de la cámara hablo. Bueno, pues vamos a meterle otro poquito, para que la gente no se aburran. La gente que sale hoy es la gente ya con cierta edad, y la música de los 60 gusta mucho, gusta muchísimo. Ahora vamos a hacer todos los temas a los años. Lo que pasa es que la música, solamente hay dos clases de música, la música buena y la música mala. Yo he escuchado muchas clases de música, desde la clásica hasta la heavy. Mejor le gustan más ese estilo de música, como a Miguel, como a Cristina, como a Cristina. Pero si... Y yo creo que la música igual, música buena y música mala. Y hoy en día se ha incorporado también junto a la música, Pepe. La nueva tendencia de la música. Yo creo que la música, mi tecno es orgullo, la música siempre... Y no se puede distinguir entre mala y buena, pero en distintas, ¿no? Tengo que insistir. Pero si tienes experiencia, es indudable que cuando escuchas una canción que la sabes, que te recuerda, la escuchas mucho mejor y tienes mucho más gusto en escucharla. Bueno, porque tienes una base de comparación muy grande. Claro. Y haberlo escuchado muchas veces para muchos artistas. La gente vuelve... Y ahora al cabo de los años lo vuelve a escuchar. Y entonces, automáticamente, pues paralelamente... Hay ahí, claro, un bagaje de la experiencia que te trae... No solamente lo bonito que has escuchado en la música, sino los recuerdos... Y la memoria... Vuelves a tu infancia, a tu juventud... Yo creo que es muy bonita de las perlas. Muchas gracias, no es muy bonita. Estoy haciendo cosas que, en un principio, te sorprenden por la sonididad que tienen... Y por la sonididad que se nota en ellas, y por la sonididad que no se abre en la sonididad. Pero... No siempre es así. Porque yo... Te recuerda que me dieron... Cuando ya había escuchado la mucho tiempo, pues todo eso... Esa es la armonía de la música. Esa es la armonía de la música. Adriana. Te recuerda... La boca. Que se está comiendo la hierba. Muy bien, muy bien. De Adamo, de Adamo. Yo he estudiado teoría. Y la damos. 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 A Oriente fue. Esa es, esa es. Esa es, pero es que eso tiene una letra que te revienta la verdad que sí. Oh, ya. Cómo, cómo, sin tener partituras, improvisando, cada una respetando, todos respetan lo que es la... Ahí se vuelve mucho el tiempo y la armonía que hay. El bajo, la mejor de todo. Y dan un tiempo. Es por ejemplo una canción. Y repasa y... Adiós Mariquita Leyta, lo que sea. Una canción. Y tiene equis campases y cada capa, cada seis campases cambian las comunidades. Eso está todo estudiado para que cualquier vez pueda improvisar, improvisar, por seguro, por la primera vez que estamos escuchando, aquí se me puede escuchar, claro. Y para el seco, el seco, el seco, el seco, estamos estudiados. Podemos improvisar lo que se hace. Pero está estudiado el tiempo. Todo. Y de armonía y de armonía. Dicen que eso es improvisación. Pero lo hace en busca, también dice todo, de la canción. No, pero la digitación... Lo que uno hace libremente, cambia de modo, cambia todo lo que quieras. Exactamente. La digitación que se hace en ese momento es improvisación. Y a ti, la digitación que está estudiado, la modernización, se la sabe. Claro, claro. Claro. Y a ti, la identificación. Y acá todos los dos acones y en seguida, ya saben qué límite de compactadas. Y ya no hacen las cosas. Todo hace, por ejemplo, una canción que pega bien en ese momento. ¿Qué? ¿Entiendes? Y cuando los músicos escuchan, coño, ¿qué? Mira que son temperamentos, se empiezan a reír. ¿Eh? Claro. Y se va a que los niños, coño, que es mi la... Porque es mi la... Esa es mi hija de guión que mecen. Ahí contened la reunión. Es mi tía, venía. Esos son los buenos músicos. Los que juegan con la música. Pues lo vamos a hacer. Bueno, pues, lo dicho. Fuerte en vuestra nueva batadura. El toro. El toro. Muchas gracias.